que es Brigada de la Esperanza, pero en tu trabajo. ¿Aquí de qué se trata? Es una brigada que vamos a trabajar en diferentes fábricas y en la ciudad de Matamoros, donde les vamos a dar diferentes servicios a todos los obreros o empleados de cada área. Y bueno, esta obviamente es una instrucción también por parte del presidente municipal, el maestro Mario Alberto López Hernández, que llevemos estos servicios a la gente que realmente lo necesita. ¿Qué clase de servicios? Mira, estamos ahorita trabajando en conjunto con las demás secretarías, como es la Secretaría de Salud, vamos a tener la que es consultas médicas, también estamos trabajando con el DIC municipal, con el tema dental y oftalmológico, vamos a también trabajar con el Instituto de la Mujer, que depende de la Secretaría de Mediastar Social, con pláticas de tanatología, pláticas también del cuidado de la mujer, también por parte de la Secretaría de Mediastar Social tenemos un área jurídica, que también ellos van a estar dándoles diferentes servicios a todas las personas que tengan dudas en temas generales. Y bueno, diferentes acciones más que vamos a estar realizando en conjunto con las demás secretarías hermanos. ¿A partir de cuándo y en dónde van a empezar? El día miércoles, el día de mañana empezamos a trabajar lo que viene siendo en la maquiladora Speldin de México, vamos a estar trabajando a partir de las 10 de la mañana, bueno aquí me presentaron un calendario, te lo voy a mencionar un poquito, asesoría de Infonavit a las 10 de la mañana, Instituto de la Mujer, es asesoría psicológica, asesoría jurídica y alguna conferencia como se lo estaba mencionando.